Una güera gringa de grandios cosas azules en San Antonio, Texas En serio me miraba, yo todo nervioso, pa' otro lado volteaba Pensaba que a la ruca, gordo le cuadraba Una americana de grandios cosas azules en San Antonio, Texas En serio me miraba, yo todo nervioso, pa' otro lado volteaba Pensaba que a la ruca, gordo le cuadraba Me habló en inglés, me dijo cuarillo un rey Yo le contesté, Aaron Andesté Me habló en inglés, me dijo cuarillo un rey Yo le contesté, Aaron Andesté Echó su mano al hombro, me dijo mexicano Véngase conmigo, afuera tengo el carro Yo andaba de mojado, iba para Chicago Y pensé que era la chota, dije ya me fregaron Echó su mano al hombro, me dijo mexicano Véngase conmigo, afuera tengo el carro Yo andaba de mojado, iba para Chicago Y pensé que era la chota, dije ya me fregaron Me dijo vengo de parte del coyote Y a Chicago te llevaré mi coche Y me dijo vengo de parte del coyote En inglés, me dijo cuarillo un rey Yo le contesté, Aaron Andesté Me habló en inglés, me dijo cuarillo un rey Yo le contesté, Aaron Andesté Me echó su mano al hombro, me dijo mexicano Véngase conmigo, afuera tengo el carro Yo andaba de mojado, iba para Chicago Y pensé que era la chota, dije ya me fregaron Me dijo vengo de parte del coyote Y a Chicago te llevaré mi coche Me dijo vengo de parte del coyote Y a Chicago te llevaré mi coche Por favore, signore, verme las portes de la habitación Hey, ah Pero che, parlame francés ¿Qué te pasa, hombre? ¿Qué te pasa, hombre?